Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Hoy veremos, como siempre, el nuevo Team of the Week con tres jugadores muy jugosones y tendremos de nuevo a Jeremy Pino. Soy Spursito y esto es el Corner de la Liga. Empezamos. Y empezamos el Team of the Week con Acuña, el lateral del Sevilla, que metió un gol importantísimo en el derbi sevillano para mantener al conjunto en lo alto de la clasificación. Se nos queda un lateral con 86 de media de los más altos de la Liga Santander, al que además podemos poner un estilo de química como sombra para que se nos quede seguro como uno de los mejores laterales de FIFA 22 ahora mismo. En cuanto a la química, posibilidades tan fáciles como, por ejemplo, Koundé, Diego Carlos, o si queremos esa conexión con la parte de arriba, tenemos la posibilidad del Papu Gómez. Y seguimos con Sergi Darder, el centrocampista del español, que fue importantísimo en la victoria a Periquita frente al Granada. Se nos queda un ítem con tres puntos más respecto al ítem base, así que una subida muy interesante con unas estadísticas equilibradas, al que además le podemos poner un estilo de química como sombra. Y en cuanto a la química ya sabemos que tenemos a jugadores tan meta que le pueden dar ese perfect link, como por ejemplo a Ansu Fati, o incluso a Marcos Llorente, al que muchos ya sé que estáis utilizando. Y finalizamos el Team of the Week hablando de Iago Aspas, el delantero centro de Moaña que se marcó un partidazo, con ese gol en el minuto 90 frente al FC Barcelona, importantísimo ese punto para el Celta de Vigo. Ya sabéis, un ítem prácticamente asegurado todos los años, con este 86 de media, al que además le podemos poner un estilo de química como cazador, y se nos queda un delantero centro, que ya os digo yo, lo enchufa todo. En cuanto a la química, al ser español volvemos a lo mismo de antes, tenemos posibilidades como por ejemplo Marcos Llorente, incluso Ansu Fati o Portu, que muchos de vosotros lo estáis utilizando, es muy meta, así que ya os digo ahora que este Aspas va a ser de los que vamos a tener que buscar en los rojitos. Y terminado este Team of the Week, vamos ahora con Jeremy Pino, con el que vamos a estrenar una sección en el que tendrá que adivinar el jugador de su equipo por su ítem, viendo, eso sí, pocas estadísticas. A ver si conseguís ganarle. Vamos con eso. Y hoy por el córner de la liga volvemos a tener a Jeremy Pino del Villarreal. Un placer volver a tenerte por aquí, Jeremy. Igualmente, muchas gracias. Además, hoy, como ya sabes, nos vamos a jugar dos entradas para ir a ver cualquier partido de la liga Santander, pero sí que antes, como siempre, me gustaría hablar un poquito del FIFA. Ya el otro día, cuando te tuvimos, hablamos un poquito de que jugabas, de que has jugado mucho con anterioridad y tal, pero me gustaría que nos hablaras un poquito, que nos desarrollaras dos anécdotas que nos han contado un poco. La primera es respecto a una vez que no sé qué pasó, si tu padre se enfadó contigo o algo así y te escondió los mandos. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco. Pues estábamos en Las Palmas, ¿no? En Navidad, desde vacaciones. Cuando llegamos para acá, estábamos solos, yo y mi amigo, para el fin de año, porque teníamos que jugar el día 3, me acuerdo. Y había suspendido un examen de Navidad y cuando llegamos, no encontrábamos los mandos. Y digo, ¡ay, tío, mamá! ¿Los mandos? No sé. Y llamé a mi padre, porque el padre siempre estaba con nosotros ahí. Miren, los mandos, no sé, los escondí. No me jodas, la tío. Sí, ese, suspendiste, desde que hacía jugar al Play. Y cogimos y fuimos a comprar un mando de nuevo. Y le pasé una foto, le dije, gracias, harás me viso. O sea, que terminaste jugando al final sí o sí, ¿no? Sí, al día siguiente veníamos cansados para jugar al Play, para descansar nosotros y tuvimos que parar el día siguiente para jugar. ¿Y dónde los había escondido al final? Escúchame, ni lo sabíamos más, ni le preguntábamos más. Estábamos contentos con los mandos que compramos. Y otra anécdota de la que también subimos un poco es que un día, ¿qué pasó con un mando? Que te enfadaste mucho y... Pues yo estaba jugando al Play, ¿no? En verano, estaba en vacaciones. Y eran las 3 de la mañana, así, más o menos. Y estaba jugando con mis amigos y te juro que a mí no me gusta perder ni las cartas cuando juego con mi familia ni nada. Perdí, me acuerdo, y más o menos la ventana cabreado y tiré el mando. Y después cuando ya estaba en el aire, yo digo... Del tercero abajo de encima, yo digo, madre mía. Y después me subió a mi hermana abajo con los amigos, yo digo. Arrepentido, ¿no? Imagino. Hombre. Tu casa que era un poco la sede del torneo oficial entre amigos, ¿no? Claro. Sin duda. Después de haber hablado de estas anécdotas, vamos ya con el juego. Nosotros vamos a ver varios ítems de diferentes años en los que podremos descubrir ciertas estadísticas de esos ítems. A partir de esos ítems que vemos de anteriores años, tendremos que descubrir qué jugador es. Tendremos a 7 jugadores, por lo tanto tendremos que adivinar un mínimo de 4, es decir, más de la mitad, para poder aprobar, digamos. Y si aprobamos, podremos sortear las dos entradas para cualquier partido de la Liga Santander. No tengo ni idea de quién son, así que yo también voy a intentar jugar un poco con Jeremy, a ver si le puedo ayudar. El primero, por ejemplo, que ya lo tenemos por aquí. Yo no tengo ni idea, Jeremy. Yo creo que sí, es un central. Aquí lo que nos vendría muy bien es ver la defensa, en realidad. Tampoco tiene mal regate, no sabes... Yo incluso diría que puede ser un medio centro defensivo, un pivote. Bueno, me rompiste ahora, ¿eh? Hay que decir uno. Jeremy, yo no... Esa responsabilidad es totalmente para ti, ¿eh? Dice entre el pelo Pau, uno de los dos. ¿Qué decimos? Es que me suena que... Pau no tenía el año pasado ya oro brillante. No. Pues es Pau, seguro, entonces. Pues dale, Pau, yo también he agarrado. ¡Qué bien que lo has dicho, eh! Me tiraste del vej. Te prometo que no tenía ni idea, eh. Te lo prometo. Vale, vemos por aquí ya el siguiente. 65 de tiro, 69 de pase, 82 de ritmo. Tiene buen ritmo. Poco tiro, poco pase, un extremo sería... Estoy entre Rubén Peña o Arnau. Y también lleva tres años en el Villarreal, ¿eh? Hay que tener esto en cuenta, eh. Es verdad, es verdad. Yo creo que es Rubén Peña, eh. Creo. ¿Rubén Peña? Es que nada... Yo digo Rubén Peña, me bajo a Rubén Peña. Va, Rubén Peña, vamos a descubrirlo. ¡Chay, chay, chico! No vamos a... No vamos a acertar ninguno. Vamos a ver el siguiente, va. Este hay que acertarlo, sí o sí. Es que si no ya no nos vale... Vale cuatro años. Este sí que puede ser Gerard Moreno. No. Tampoco. Gerard Moreno tiene más media, ¿no? No sé, yo creo que no, eh. Yo creo que es Paco Alcácer, tío. No sé por qué. Paco Alcácer. No, no sé, no, espérate, no sé, no sé, no sé. No sé, eh. Mañana vas a llegar al vestuario y... Es complicado. A ver, es que estoy entre... Paco o... Tira Paco Alcácer. Es que no hay otro. Va, Paco Alcácer. Va, Paquito, venga, va. ¡No! ¡Asejo! Nadie pasó a los porteros. Es que, es que... Lo que hemos empezado es un portero, tío. Escucha, vamos a acertar los cuatro. Te lo prometo que vamos a acertar los cuatro. Mira, se acertamos los cuatro y yo hago lo que quieras. No, 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 no. Los cuatro, va. Vale, dos años. Dos años. Este tiene que ser parejo, ¿sí o no? Ah, no, 85 de regate, no. No puede ser. Puede ser... Triguero, Mui Gómez... Defensa alta, regate... Bueno... Yo creo que es parejo, eh. ¿Parejo? Sí. Porque que tengas esa defensa y pueda tener buen regate, yo te digo que es parejo. Cien por cien. Es verdad. Vale, 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 parejo. Estuviste listo, eh. ¡Vamos! Estuviste listo. Vamos ahí. Bien, 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 bien. Lo sabía. Porque 85 de regate... Es verdad que tiene muy poco ritmo, pero sabía yo que tenía que ser parejo. Cien por cien. 86 de... Este es mi amigo Gerard Moreno, mi amigo Paco. Ahí está claro. Yo te diría Gerard. Porque además, tres años, 82 de regate, tiene que ser Gerard Moreno. Sí, creo que sí. Yo me la juego que sí. ¡Eso es! Bien, va, va, va. Lo he dicho, eh. Lo he dicho, lo sí vamos a hacer, eh. Siguiente. Yo creo que es Iborra. Uf, Iborra, Triguero, cuidado. Jeremy, aquí ya sí que no puedo entrar. Iborra, Iborra. Me suena que Iborra tiene más ritmo, eh. Sí. Yo te diría que es Trigueros, pero es que si es Iborra, luego me la como yo. Pero Iborra no era... No tenía carta de oro brillante. Yo creo que sí que la tuvo, eh. Y Trigueros creo que no. Nos vamos con Trigueros, eh. Es que el tiro de Trigueros, cuidado, 73 es bastante, eh. Yo tiraría Trigueros por el tema de los oro brillantes. Venga, dale, venga, Trigueros, antes. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Y vamos con el... Si acertamos esta, hay sorteos. Si no, no, eh. 71 es ritmo, 75 de físico. Tenía 58 de pase. Oro único, ¿no? Aquí sí que podría ser un defensa... Aquí Pau Torres tiene menos ritmo, ¿no? Sí, sí. Oro de defensa, no, eh. Pero Pau, el año pasado no era un oro único, eh. Creo. Dices tú, eh. Yo no. Yo... Es que tiene que ser un canterano. Y canterano solo está Pau. Tírale por Pau. Tírale por Pau, mi niño. Va. ¡Eso es! Lo aceptamos, lobo. Hostia, pues tenía oro brillante el año pasado. No lo sabía, eh. Yo tampoco pensaba que... Yo pensaba que era oro no brillante, eh. Yo pensé que era oro no brillante también. Vale, chicos. Pues finalmente conseguimos, adivinando las cuatro últimas de casualidad, yo diría, bastante incluso. Así que ya sabéis, dos entradas de la Liga Sandander para ir a ver cualquier partido. Lo único que tenéis que hacer es comentar en este vídeo de Instagram, si lo estáis viendo en YouTube, id ahora mismo a Instagram. Tenéis que mencionar a un amigo y con eso ya estáis participando en este sorteo de dos entradas para ir a ver el partido que vosotros queráis. Y nada más, chicos. Esperamos que os haya encantado. Y Jeremy, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy crack, como siempre, Jeremy Pino. Ya sabéis que ya se había pasado en anteriores programas. Si no los habéis visto, los podéis ir a ver, que además fue muy divertido. Siempre es un placer tenerle por aquí. Y seguro que muy pronto se va a volver a pasar por el córner de la Liga. Antes de despedirme, solo una cosita. Recordad que el próximo lunes tenéis la última oportunidad para jugar los drafts de Y la Liga Santander. Así que os vamos a dejar un link en la descripción para que vayáis ahora mismo a apuntaros. Dicho esto, nada más. Nos vemos como siempre la semana que viene. Soy Spursito y esto ha sido el córner de la Liga. Chao, chicos.